Hola a todos, hoy vamos a hacer unas setas con almejas, un plato muy rico, ya veréis. Echamos un poco de aceite de oliva y lo vamos a dejar hasta que coja algo de calor. Cuando tenemos ligeramente caliente el aceite, vamos a empezar a echar la verdura para hacer nuestra fritada. Aquí tenemos las dos cebollas que hemos hecho trocitos. No hace falta que sean muy pequeños porque después lo vamos a triturar todo. Aquí tenemos el pimiento que hemos lavado y troceado. Una cabeza de ajo que también hemos pilado y troceado. Y un poco de perejil picado. Ponemos un poquito de sal. Una vez que tenemos la verdura rehogada, vamos a ponerla en un colador para separar el aceite de la verdura. Para poder triturar la cebolla, el pimiento y el ajo, lo vamos a poner en un vaso. Y un poco de pimiento. También vamos a poner una cayena. Vamos a agregar un vasito de vino blanco. Recuperamos el aceite del sofrito y aquí es donde vamos a hacer las setas, que las hemos lavado y troceado y siempre tenéis que tener la precaución de ponerla en un escurridor o algo porque suelen absorber el agua, con lo cual es importante no dejarlas mucho en el agua, lavarla rápidamente y ponerla a escurrir. Echamos un poco de sal, pero hay que tener en cuenta que vamos a poner almejas también y las almejas dan mucho sabor, con lo cual siempre hay tiempo de rectificar al final. Gracias. 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 Veis, las setas suelen dar mucho líquido, entonces cuando este líquido se ha evaporado y está solamente el aceite, la mayor parte de lo que queda es aceite, vamos a poner el sofrito que tenemos triturado. Echamos un chorín de agua para enjuagar el vaso. Movemos un poco y vamos a echar 300 gramos de almejas, o sea que hemos puesto 700 gramos de setas y 300 gramos de almejas. Para terminar, estamos poniendo un poco de colorante, aunque si tenéis azafrán, mucho mejor, yo es que no tenía. Y esperaremos hasta que todas las almejas estén abiertas. Todas las almejas están abiertas, eso quiere decir que ya tenemos nuestro plato terminado. Con los ingredientes que hemos utilizado nos da para 4 raciones. Espero que la receta de hoy os haya gustado y si es así, suscribiros. Hasta el próximo día, saludos para todos.